Alegrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor. Yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río, y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes, y ustedes serán consolados en Jerusalén. Al ver esto se llenarán de gozo, y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor se manifestará a sus servidores, y a sus enemigos su indignación. ¡Aclamen al Señor, tierra entera! Aclamen al Señor, tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué terribles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a Dios, sus terribles proezas, en favor de los hombres, aclamen al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra, a pie atravesaron el río, a pie atravesaron el río, alegremonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. ¡Aclamen al Señor, tierra entera! Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, que no rechazó mi suplica, ni me retiró su favor. ¡Aclamen al Señor, tierra entera! Hermanos, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos, y digan a la gente, El reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alegrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo.